12 y 13 del mediodía y ya 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 repasamos toda la frikiada con ale el friki ramírez ahora es el momento de ponernos a hablar de cine claro con quién con el único con javier alejandro verles cómo estás amiguito como andás amigazo como andas patito como andas agua acá con un día precioso para ver cine y pero tengo unas ganas ya la veo a agus con el mate decir más allá de 12 y cuarto qué lindo de grabarme un matecito con unos bizcochitos de grasa en este mediodía con un cielo hermoso sí por favor amigo siempre arranca con esas cosas que te dan ganas de o de acostarte a una peli de estar trabajando de no estar trabajando javi siempre nos propones ese tipo de cosas en ostentas amigo no ostentas invitación a la vacancia en casa en los cines películas y tenemos de todo quiero que ustedes sean milita con lo que me digan javi que me yo esté en empezar por esto por esto por aquí lo que ustedes me digan ok es a menú abierto es on demand me gusta javi me gusta es on demand el menú del día de hoy chicos comentame un poquitito comenté un poquitito este estreno que tenemos hoy del cual vamos a luego tener una entrevista con su actor protagonista que guillermo arengo la muerte de un perro amigos pues llámelo un poquitito para ir manejando para la entrevista de hoy la muerte de un perro una película de franco gays un realizador uruguayo que tiene mucho mucho de terror mucho asesial mucho la parte de comedia tiene una mezcla de todo que es la pareja de guillermo es compuesto por el personaje principal que vamos a observar en un rato guillermo arengo y con la mujer de ellos están es está por jubilar es una veterinaria y justo en ese momento que están haciendo ya para cerrar el negocio para dedicarse a vivir bien la vida en el oficio de veterinario se le muere por una negligencia se ve el perro entonces la dueña del perro quién es es nada más y nada menos canacá y él en vez de decir que hubo un accidente no está tapado y la induce a que a que creme al perro y a partir de ahí empiezan unas una cadena de desgracias para esta gente y empieza a mutar este grupo que parecen ancianos que eran divinos empiezan a ser como monstruos y empiezan a que les agarra como un derrotero en su vida después un día le entran a robar en la casa y se tienen que ir a vivir a lo de su hija a la hija que personifica el padre protagonizado por diciembre al barengo y a partir de ahí empiezan a desconfiar de todos y de los más humildes y empiezan a comerse el versito de la televisión de la inseguridad de esto por eso y pone el foco en eso y cómo empieza la mutaña a desconfiar de los más poseídos entonces empiezan a perseguir con la mucama con el nombre de la mucama y no te puedo apoyar más nada pero está muy bien construido con ese terror y con esa comedia esa acidez la forma de usted hasta el último minuto están graciosísimos ellos pero es patética es una historia brava pero te mantiene de su preso para mí te digo esta que ya vamos a ver va a ser el top ten de mío del año una del top ten igual que la que vimos la semana pasada hay un montón de ahí que ya tengo en las últimas semanas está recomponiendo el tema de la ficción en mi vida en cinear pero muy buena película la verdad se estrena hoy a las 22 por cinear tv así que muy buena opción chicos me encantó realmente y me pasaron los 82 minutos volando con ganas de más que un final medio abierto no tenés poliar nada tenés ser lo más benévolo sin es poliar demasiado bien bien amigo bien pero dan ganas de verla te digo bueno ya estamos hablando con el protagonista en la muerte de un perro que se estrena hoy a la noche en cinear y no es lo único que tenemos en cinear tv tenemos algo más no amigo tenemos de la reseñasta paula de luque escribir el aire recordemos que ella es la directora del fixur también está en construir tv está en un montón de lugares la verdad que es una realizadora que ya porque se mete en la vida buscar al aire este coreógrafo el creador de danza contemporánea que estuvo tantos años en esa martín y si yo no sabía lo que estábamos hablando con ella ella fue bailarina no no sabía ahora está arrepentida haberlo dejado no sabía toda esa faceta de ella más allá de haberse dedicado también al cine y después nos dijo que podría seguir unos años más y es como un homenaje en vida que la hace por oscar a gay que está barbola a serenata suya en sus discípulos hablando y tiene mucho de magia de poesía y los amantes de la danza igualmente voy a decir algo que tiene no es a diferencia de otro que no si no te gustaba el deporte el de vida vos lo podías ver este tiene su público de nicho los amantes para mí de la danza el que no entra en el gueto de o en el grupo de los amantes de la danza o que practican nada se llama en la danza queda medio fuera claro se la pierde en un toro esa es la crítica que yo le puedo hacer está filmado bárbaro pero me dejó remaní que tengo ya para anticiparte sí que va a ser un el próximo trabajo de paula de lo que va a ser sobre la figura de rodolfo waltz uno de los documentales en serio docu ya está trabajando está trabajando un montón de cosas pero me resaltó este que va a venir que me encantó así que bueno ese sería el próximo laburo como los dioses recordemos que hizo el enesto el documental de enesto y un montón de laburo paula de luque vuelvo a repetir para mí se hace otro estilo de parte siempre te da como sorprendiendo tiene diferentes cada película de ellas un mundo y un universo diferente este es el universo de la danza que tiene que gustar mucho el universo para poderte ver este documental bien amigo bien a mí me gusta pero no entre en el código cuando uno y si cuando uno no es del palo viste que te quedas un poquito afuera pero seguramente la gente que sea del palo de la danza la disfrutar porque es una es una grande la verdad es una gran de paula recordemos por cinear tv así que bueno no te la pierdo es otro de los grandes estrenos perfecto que no entra por cinear tv pero si no que va directamente a cinear play sí que es a un demanda por 30 mangos sí que es hermana de los árboles quiero leerlo todo es firmado en india es una coproducción recordemos que en india está el tema de a las chicas a las nenas cuando nacen no quieren tener muchas hay infanticidios porque porque cuando se casan tienen que pagar una dote entonces se promueve eso promueve el suicidio o que muchos padres maten a los hijos es terrible es terrible cuando muere un hijo plantar un árbol decidió nacer que como una propuesta de cada persona que va a tener una nena tiene que plantar 111 árboles y con eso empezó a plantar en la india y se reprodujo más de 111 ciudades como una manera de encarar y después todo se ha ido recaudado se lo pone para la hija que puede estar los 18 años a disposición de ella muy interesante y con la condición que tiene que estudiar y no abandonar la escuela y no casarse antes de los 18 años me parece interesantísimo es bellísimo este documental chicos tiene un título muy mucho más largo pero quería quedarme con estas palabras bien hermana de los árboles que están en la localidad de pi plant y esto sucede en estos lugares del mundo en la india no es que nos sucede todos estos temas que nosotros estamos y me parece que bueno pone mucho a la luz temas que realmente no conocemos a través de occidente que pasa del otro lado del mundo totalmente que son son muy comunes en otro lado y acá no tenemos ni idea de que eso sucede a mí siempre me interesan mucho esas cosas y que hermanas de los árboles en cinear play por 30 mango nada más está buenísima la propuesta y ahora tenemos un poquito de streaming amigo que tenemos en streaming mira antes de pasión en el streaming tenemos abuelas de las abuelas de plaza de mayo que va a ser demanda bastante tiquete hoy sí bueno pues a las figuras sobre las abuelas pero contado desde la manera de como fuera tu abuela una abuela como eso tiene la particularidad que bueno ya lo que pasó con los desaparecidos lo sabemos lo que ha sufrido ya lo sabemos pero pasa como ver para que causa mucha empatía en lo que han pasado gente como una maestra y la idea también del realizador del director era que se están muriendo las abuelas y hacer el homenaje esto se va a generar en marzo agarró el medio de la pandemia que decidieron ahora estar allá porque están muriendo las abuelas muchas de las que vamos a poder ver entre una de ellas son como son testimonios de primera persona tipo cámara cabeza parlante hablando de ellas una por una una por una desde sus inicios que pasaron su primer novio su oficio su trabajo y esto hasta bueno hasta el tiempo de los más oscuros de la dictadura no es cierto pasando pero bueno vas a poder ver otro dinero y otra manera de ser contada la música fue hecha por guido montella en el viento de estela de carlos fue hecha también la canción por leo león es muy tierno muy conmovedor nada más que la entrada no es nada tierno está más o menos 400 500 pesos no es barata para verla pero bueno va a ser a beneficio así que bueno porque era un fin benéfico está firmada está dirigida por gitan arriaga que estuvo en varios programas acá en el nuestro en la naranja crítica así que bueno me parece bárbaro y que bueno es un muy buen laburo y te va a conmover conmover muchísimo seguro es una manera distinta que están todas coralmente vas a poder ver cuáles son las referentes más importantes de las que se conocen bueno y bueno este es el momento que lo ideal para que llegue para verlo que lindo que lindo nos da nos da ganas de verla nos da ganas de verla y sepan que lo que pagan es a beneficio chickens es a beneficio así que es interesante saberlo eso a la hora de que uno va a ir a a verlo y a poner 400 mangos sepan que es ese beneficio también este amigo pasemos derecho viejo sin escalas a netflix a ver ahí que tenemos para ver le robé a mi marido un poquitito le dije me das licencia para ver la película su casa que la vivo juntos que la conozco terror social es una ópera prima sí de remy wicks y de una pareja de africanos que huye si van a londres en una balsa vienen con una supuesta hija y a partir de ahí es terror social se van empieza a pasar de para qué significa terror social para este error sin 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 fantasía andan es porque te explico lo que es un terror social ese término esta película de terror esta película cuando llegan a este ser de africanos que a veces en toda la parte social de ser emigrado en una barca desde áfrica muchos de ellos murieron el camino la supuesta hija también murió de camino tienen a prueba la inmigración en una casa sometido en el medio de donde se quieren cambiar y ver cómo se forman pues si no son deportados nuevamente a su país de origen tienen bueno todas las requisitos que tienen que no se pueden ir que tiene que conseguir trabajo yo aquí soy de esa casa es como que vive que vive de espíritu pero te da un cagazo de la edad uno se escriben unos sustos que están muy bien que está el tema de por qué el terror social me preguntaba claro el término a la parte de la denuncia las que tienen que pasar ellos como inmigrantes todos los prevencimientos todas las pruebas que tienen que pasar por el tema de la embajada de lo que es cierto está muy bien contada y está contado con cosas que no vas a ver otras películas de terror que tiene la oficina de siempre sino que bueno están una de las actrices es un y musaco la de la película que pudimos ver por ejemplo en la miniserie lo barca country en hbo sí amirá entonces le está yendo bien bueno la pinta tiene es muy buena interesa mucho muy buena la dirección de fotografía también por lo que pudimos ver por lo menos en el trailer así que la película su casa en netflix la pueden encontrar y ya está en el top 10 de tendencias dentro de la está teniendo éxito que más tenemos en netflix amigo celular porque porque hoy es 5 de noviembre hoy se estrena carmel quien mató a maría marta basado en asesinato que bueno yendo amigo unas ganas de verla que bueno tanto recontenta todos fetejando no todos fetejando parecemos unos unos forros pero no estamos fetejando de que de que hace mucho que sabemos que va a salir este docu no es que nos ponemos contento por lo que le pasó a la barra son unos locos nos escucha alguien que nunca nos escuché quiénes son estos zarpados me gusta mucho este tipo de documental es terrible es una historia real es una historia real que pasó en nuestro país es un caso de un femicidio o sea no es nada divertido para nada pero es interesante es interesante ver todos los ribetes que tomó la investigación para dónde fue a quiénes se culpó un caso muy polémico en nuestro país total total y que tiene amigo mucho testimonio y y también tiene archivo no mira eso lo que lo que pensaba estaba escuchando los de ustedes digo que en el momento de sentarme la hoja en blanco escribir la crítica digo que pongo la verdad pero tenía muchas cosas y condimentos tiene los condimentos porque si tipo agatha christie si está reconstruido el crimen con actores desde el comienzo tiene varias alistas cada episodio desde cuando sucedió el crimen que parecía un caso que un típico que ocultaron eso las pruebas que parecía directamente tuvo un accidente en la bañadera recordemos a los oyentes ya que un accidente parecía un supuesto accidente después en el segundo capítulo se aborda más el caso que no era un accidente que apareció un orificio que apareció sangre que la tapó que mintió desde el médico que firmó la autopsia que no que no era un euro fue un accidente desde el famoso pituto que se encuentra en los grifos de la cañería más cinco impactos de bala sí una locura más un conjunto de irregularidades que grabaron el cuerpo donde había huellas en la media hermana carlos carrascosa y lo más importante que por primera vez se pudo llevar a juicio a y pudo ser encarcelado a ir de la clase alta que bueno hay una justicia que siempre se reclama para que era en esos momentos fue un punto de quiebre para los pobres y otra para los ricos que acá pudo haber y pudo estar y vos si vos me preguntás a mí acá está puesto porque hubo muchas incongruencias no porque fue rico o a la cárcel nada como una serie una catarata incongruencias de ellos de mentiras que hubo de encubrimiento al cual todo y ante un primer momento que no tenía hermana de desaparecer y bueno y hasta hoy no se sigue viendo qué pasó hasta vas a tener por un lado me quiero enfocar no me quede tanto para hablar que te puedo estar hablando de una hora de documental sí pues está bueno tiene muchos testimonios tiene mucho cuánto dura javi cuánto dura cómo es el término el tema de la duración cuatro horas cuatro capítulos de una hora cada uno aproximadamente hoy me durmo a las cuatro de la mañana los que los que lo hacen un toque para mí el más denso sí por la abrumación por el todo el tema del juicio del proceso y los testimonios es el tercero que es el del juicio es el más intenso pero es el más rico en cantidad de testimonios y es más duro en todo lo que sea periodístico y el cuarto retoma testimonios y vos estás por y en contra de una periodista amiga de él que empieza a contratar a una vidente para ver que realmente como que le hicieron un trabajo a carlos y en esa casa en contra de carlos que carlos es imposible una cosa que es mística de delirio místico hasta los testimonios de claudia piñeiro que sí que se cuenta como nadie más que también de todos estos dramas de la clase alta sociedad en la sociedad argentina esta familia donde hay un crimen y nunca se sabe quién fue por la luna de los jueves hasta pasando por los testimonios de filósofos hasta de los familiares hasta de carlos carrascosa en el cuarto capítulo que te cierra todo bien es fácil cada una comunicación que tiene algo más para aportar no es cierto más allá de lo tanto que recordemos durante más de 60 días fue la tapa de páginas de páginas digo de clarín de naciones con todas las noticias de maría marta garcía bensumus cuando fue el juicio claro tiene muchos elementos tiene todo de parte de locura lo que generó la sociedad argentina está muy bien contada y aparte te la ganas como si fuera la alta crítica decir bueno me quedo hasta el último momento me engancho y no paro de verla que bueno ahí no 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 te no te achiques quedate ahí en el tercer capítulo y atravesarlo como una turbulencia porque el cuarto ahí vuelve a remontar y tiene un final un broche de oro perfecto perfecto el tercero es medio denso pero cierra con todo en el cuarto son cuatro capítulos una hora cada uno quien mató a maria marta en netflix a partir del día de hoy gran 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 este lo que veníamos esperándose un montón y amigos tirando rápido los estrenos que tenemos en teatro online así vamos a un temita y le metemos derecho con la nota con guillermo tenemos para versados 7 de noviembre a mami alfredo que es uno de los eventos de la traviata de giuseppe verdi va a estar contado este recorrido musical de la ópera la traviata si nada más y nada menos que con carlos portaluppi 7 de noviembre 18 horas online teatro el picadero 500 pesos la entrada te anticipo bien y está con un barítono con fabián meló junto a la soprano patrisa de rey y no me quiero olvidar de nadie para ver y también con la dirección escénica de provincia una amiga de la casa un laburo excepcional para dar también música y bueno llamarte a otra dimensión que la ópera yo digo es lo más completo como hago de saber de teatro lo más completo que reúne todo lo mejor de la disciplina del teatro y combina todas las artes escénicas juntas así que bueno me parece un muy buen laburo también que bueno amigo y voy al último a ver monólogos de la piscina y dos mil distintos monólogos que fueron la curaduría fueron realizadas por mauricio carcos gran dramaturgo y director de teatro y entre ellos seleccionan 10 y quedaron para verlos en primer primer fin de semana por alternativa va a ser totalmente gratuito vas a poder ir a la gorra y una cosa así no vas a tener que pagar nada es tan espectacular la primera y eso con gustavo garzón luís y en bro que no me quiero olvidar nada luís campos julián lucero maría ucedo maría oleto claro da pasano gabo correa gustin ritano luciana dolicky dirección general de marcelo melingo tuve la posibilidad de verlo es uno mejor que otro los dos mejores el de maría oneto que empieza cantando tipo la canción del odio de natcha guevara que empieza despacito que haría ella después de la pandemia todos con mucho humor no es que te va saliendo más de la peste no no quiero que me hablen más no no está bueno está pasando pues son maravillosos empiezan con un humor y bueno mario neto en uno de ellos está hace un monólogo increíble de que haría ella después y cómo estaría con mi mano increíblemente le gustaba garzón también es muy bueno que pasaría con un actor con un desocupado actor en tiempos de cuarentena de cómo sobrevive y el de gabo correa con la madre del sopilante son los tres mejores para mí el el de louis en bros que está dirigido por ejemplo por paula paula hernández sí el de claudio la pasano está dirigido por la mujer en marina figó la verdad que bueno hicieron bajo los protocolos del covici en durar la cuarentena así que está muy bien y realizado también con el sponsor de la sala cultural caras y caretas me encantaron los diez monólogos de la peste que los comés de una son 65 minutos de buen teatro está desde el 5 hasta el 7 de noviembre perfecto perfecto bueno del 5 al 7 monólogos de la peste con el nombre el sello de cartoon así que yendo te lo digo ya yendo olvidaste calidad garantizada esa calidad como dices vos aunque vos escuchas existiendo una sonoridad tiene un texto dramaturga no es cualquier cosa que improvisamos claro todo es arte para mí para mí los guiones los guiones de cartoon son espectacular arte 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 diría marta minujino son milimétricos no sé para mí terrenal si no es el mejor guión de teatro que 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 hoy en mi vida pegan el palo es muy bueno la verdad es que sí bueno vamos con un tema una pregunta a ver la última a ver cuántas veces viste terrenal agus tres cuadernos javi para ganando por uno te tenés que poner al día y ahora no está pero me encantaría siempre le encontrás algo nuevo es increíble como dice aún que no la viola tiene que volver a ver espectacular es buenísima esta obra de teatro como está escrita y siempre está la actual si totalmente bueno tenemos teatro tenemos cine tenemos para netflix cinear tenemos cinear play tenés lo que vos quieras estrenos a rolete ahora nos vamos a clavar un temuki y ya venimos con una nota con guillermo arengo protagonista de la muerte de un perro que javi ya nos dijo está en el top 10 de las mejores pelis del año